Música Un médico que conocí en Roma Había oído decir que los mosquitos y las moscas Transmitían determinadas enfermedades No sabía cómo era posible Pero lo creía Cada vez que capturaba una mosca o un mosquito La metía en una prensa La observaba por todos lados con la lente de aumento Y al final lo aplastaba Todo satisfecho Sin haber comprobado nunca su peligrosidad Si hubiera sido por él Habría aplastado a todos los mosquitos y las moscas De los pantanos del Tiber por una simple sospecha Pensaba que era su deber de médico hacerlo Si matáis a los mosquitos y las moscas Después morirán las golondrinas ¿Por qué no dejáis que sean ellas Las que se ocupen de los insectos? Vosotros Vosotros no os ensuciéis las manos Vuestros dedos son demasiado delicados Para cortar cabezas Vuestras narices no soportan el olor De un hombre quemado vivo en la pez y el azufre Pero olfatear al herético sobre la base de una simple sospecha De eso sí que sois capaces Y de destrozar De matar a un hombre con acusaciones inventadas En eso sois expertos Y así actuáis Porque esta es vuestra naturaleza Matar con ideas muertas Tengo que decir Que dos por dos son cinco Solo porque así os conviene ¿Cómo explicar mi día de un universo infinito? Con un número infinito de mundos Hecho de otros soles en torno a los que gira Un número infinito de otros mundos y planetas Semejante idea Os arranca del centro del universo Arturo Pasa, pasa, por favor ¿Qué tal? Hola, Carlos ¿Cómo estás? Muy bien, aquí Un gusto verte Pero siéntate, por favor Vamos Muy bien Carlos ¿Sabes que provengo del mundo del cine? Ajá Pero ahora quiero que nos ayudes a adentrarnos En el mundo del teatro Ah, con mucho gusto Para mí un placer Pues mira Ya os habéis adentrado un poquito Viendo un ensayo De lo que es una obra de teatro ¿Estabas ensayando ahora? Estaba ensayando un personaje Que se llama Jordano Bruno De la obra Bruno XXI Y sí, estaba ensayando Estaba trabajando sobre el personaje Sobre el texto Y digamos que esto es una de las bases del teatro El ensayo El trabajo Continuo Para luego poder llevarlo al escenario ¿Y qué más nos vas a contar? Bueno, pues puedo hablar de la dirección De la interpretación De una gira Algo muy importante En nuestro trabajo diario Pero mira Si te parece Vamos a hacerlo Desde mi mirada Yo Que soy muy aficionado al cine Si me lo permites Voy a intentar contaros Todo esto Desde mi propia mirada Vamos a empezar este viaje Por el mundo del teatro Haciendo una mirada más profunda A lo que son los ensayos Habéis visto una pequeña parte De un ensayo Pero yo quiero que veáis Los ensayos de una obra Que tiene que ver mucho con vosotros Una obra que la hacen jóvenes De vuestra edad Es una obra que está haciendo En Rayuela En Costa Rica Los amigos de Rayuela Que son de Valladolid Y lo que voy a hacer Es mandarles un whatsapp Allí a Costa Rica Para que me graben Y para que me cuenten Cómo les está yendo por allí ¿Os parece? Pues les envío el whatsapp Hombre Carlitos Un whatsapp Bueno pues te lo puedo contar ¿Por qué no? Te puedo contar Cómo es esto Mira Carlos De Artesa Me escribe un whatsapp Diciendo que Os cuente cómo es La producción Aquí en Costa Rica Cómo estamos De gira internacional Muy pichu Como dicen aquí Es muy tuanis La verdad es que está siendo Una experiencia muy buena Los técnicos Con el personal del teatro ¿Qué más se puede pedir? Estamos en el paraíso Y encima haciendo teatro Y disfrutando Pues no se puede pedir Eso ¡Gracias! ¡Gracias!